Un pueblo sin memoria está condenado a repetir su historia. Algunos días del fallecimiento del ex dictador Alberto Kenia Fujimori Inamoto, hoy hablaremos del nombre que divide el país en dos. Cargado de mentiras desde sus inicios, ¿qué pasó en Perú bajo su mandato? Vamos a desglosarlo de manera detallada. En 1990, Fujimori llegó al poder prometiendo un cambio, pero lo que trajo fue un oscuro legado de autoritarismo. Los cambios sí llegaron, pero mientras estos llegaban, muchas mentiras detrás iban tomando forma. Un giro total hacia la oscuridad. Durante su gobierno, miles de peruanos fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad, como masacres, desapariciones forzadas y esterilizaciones sin consentimiento. Muchos de estos casos funcionaron para que el ex dictador reciba diferentes condenas, entre ellas, número 1, Matanza de Barrios Altos y La Cantuta. En 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por su autoría mediata en el asesinato de 25 personas durante su gobierno, específicamente en las Matanzas de Barrios Altos en 1991 y La Cantuta en 1992. Estos crímenes son considerados violaciones graves de derechos humanos. Número 2. Peculado y falsidad ideológica. En 2009, fue condenado a 7 años y medio de prisión por malversación de fondos, tras haber pagado ilegalmente 15 millones de dólares a montesinos por compensación de tiempo de servicios. Y número 3. Espionaje telefónico y compra de medios. En 2015, Fujimori fue condenado a 8 años de prisión por peculado, relacionado con el desvío de 122 millones de soles de los fondos de las Fuerzas Armadas para financiar medios de comunicación que apoyaban a su gobierno. A todo esto, tenemos que sumar la corrupción constante e institucionalizada que se dio durante su gobierno. Se estima entre 1.5 y 4 mil millones de dólares que desaparecieron. Este dinero, que estaría en realidad destinado a ser para el pueblo, él lo destinó para construir su propia fortuna. Fujimori huyó a la primera que pudo, pero la justicia lo alcanzó. Hoy, su legado sigue dividiendo a Perú. Algunos lo ven como un salvador, otros como un dictador, pero lo que no podemos olvidar son las acciones de su gobierno. La lucha por los derechos humanos y la justicia no termina aquí. Cada uno de nosotros tiene el poder de alzar la voz. Es hora de reflexionar. La historia no se olvida y la justicia siempre debe prevalecer. Simpatices o no con este personaje, la pregunta es para todos. ¿Qué futuro queremos construir a partir de ahora? Sé Eng asko procurar por poder. Sí. Sí. Gracias.